Bien, jóvenes, continuemos con la sesión viendo un par de ejemplos de cómo utilizar el método de Lagrange. Veamos, tenemos dos formas cuadráticas que nos piden llevarlos a su forma canónica utilizando el método de Lagrange. Vamos a comenzar con el primero. El método de Lagrange tiene diferentes formas. Vamos a tratar de aplicarlo tal como está inicialmente. Vamos a decir que tenemos, este es un f de x1, x2, x3. Es igual a este x1 al cuadrado más 2 veces x1 por x2 más 2 veces x2 al cuadrado más 4 x2 x3 más 5 x3 al cuadrado. Muy bien. Primero vamos a tener el f, ese f tilde que íbamos a hacer. Aquí como el x1 está acompañado de un 1, el coeficiente es igual a 1. Entonces tenemos simplemente el x1, su coeficiente 1 más. Y aquí, pregunta, ¿es x2 o 2x2? Si nos fijamos en el método, nosotros tenemos de que es simplemente el coeficiente. Está claro, el coeficiente, pero hay que tener en cuenta que en esta forma tengo el x1 por el x2 y el x2 por el x1. Por eso, estos coeficientes mixtos se tienen que dividir entre 2. Después, alguno más tiene x1, ninguno más tiene x1. Entonces solamente es esto, esto al cuadrado. Esto es el f1 que nosotros teníamos, el f1. Entonces, aquí lo que normalmente se hace, lo que normalmente se hace, es el hecho de, vuelvo a repetir, completar cuadrados. Si yo desarrollo esto, aquí tengo x1 al cuadrado, más 2 veces x1, x2, más x2 al cuadrado. Entonces, como esto al elevado al cuadrado, tengo esto, esto, y algo más, eso lo resto. ¿Está bien? Entonces, menos x2 al cuadrado. Y ahora puedo seguir escribiendo todo lo demás. Quiero decir, puedo escribir todo esto que está después. Muy bien. Entonces, esto es igual a x1 más x2 al cuadrado. Aquí tengo más x2 al cuadrado, más 4x2, x3, más 5x3 al cuadrado. Bien, continúo. Esto lo sigo escribiendo igual, x1 más x2 al cuadrado, más el coeficiente aquí es 1, así que es 1. Voy a tener x2 más 2x3. No hay otro término, esto al cuadrado. Hago el mismo desarrollo, x2 al cuadrado, más 4x2, x3, y aquí tengo más 4x3 al cuadrado. Significa que tengo que restarlo, menos 4x3 al cuadrado. Bien. Y más 5x3 al cuadrado. Esto va a ser igual a x1 más x2 al cuadrado, más x2 más 2x3 al cuadrado, más x3 al cuadrado. Muy bien. A esto yo lo hago igual a y1, a esto lo hago igual a y2, y a esto lo hago igual a y3. Significa que nosotros vamos a tener que el f de y1, y2, y3, es igual a y1 al cuadrado, más y2 al cuadrado, más y3 al cuadrado. Jóvenes, ¿quiero entendido? Entonces, de esta forma se utiliza el método de Lagrange, pero todavía nos falta algo que creo que es importante mencionar, y es lo siguiente. Copiemos esto acá. Entonces, esto lo voy a llevar aquí. Tenemos esto. Donde nosotros tenemos que y1 es igual a cuánto? A x1 más x2. Tenemos que y2 es igual a x2 más 2x3. Y tenemos que y3 es igual a x3. ¿Eso qué significa? A ver, esto voy a colocarlo de la siguiente manera. Tenemos nosotros esto así. Voy a ponerle más 0x3, 0x1, 0x1 más 0x2. Entonces, para poder llegar a esto y1, nosotros vamos a decir lo siguiente. Que y1, y2, y3, este vector, es igual a multiplicar. Y esto lo ponemos así, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, multiplicado por x1, x2, x3. Y esta es la matriz de transformación de coordenadas. No confundamos con la matriz de cambio de base. La matriz de cambio de base es la inversa de esta matriz. ¿Está claro? Es la inversa de esta matriz. ¿Esto está entendido, jóvenes? Entonces, hemos llevado a su forma canónica y tenemos la ley de transformación. Tenemos la ley de transformación. Nosotros también podríamos hacer lo siguiente. Fíjense, acá mismo voy a hacer. Aprovechando que tengo esta última expresión, voy a poner lo siguiente. x3 es igual a 0, y1, más 0, y2, más y3. Aquí voy a poner x2 es igual. Este 2x3 es igual a 2y3. Pasa al otro lado, tengo 0, y1, más y2, menos 2, y3. Y aquí tengo el x1, que va a ser igual a lo siguiente. El x2 pasa como negativo, significa tengo y1, menos y2. Y aquí tengo más y2, más y2, más y3. En consecuencia, también podemos hacer la transformación inversa. x1, x2, x3. Entonces, esto va a ser igual a 1, menos 1, 2, 0, 1, menos 2, 0, 0, 1, por y1, y2, y3. ¿Eso está claro? Muy bien, jóvenes. Entonces, ustedes pueden verificar, inclusive, si multiplican esto por esto, nos debe dar la matriz identidad. La matriz identidad. Muy bien, entonces, esa es la forma de aplicar el método. Pero vamos a ver este segundo ejemplo. Este segundo ejemplo también es importante. Vamos a ver por qué es importante el segundo ejemplo. En este caso, no tenemos coeficientes con los valores cuadráticos. Está bien, no tenemos coeficientes con los valores cuadráticos. Voy a decir que este es f de x1, x2, x3. En estos casos, se suele hacer lo siguiente. Ya que no tengo los valores cuadráticos. Es decir, vemos que c1, 1 es igual a c2, 2, igual a c3, 3 e igual a 0. Es decir, no podemos utilizar el método tal como lo vemos. En este caso, nosotros hacemos el siguiente cambio. Vamos a decir que el x1 es igual a x1, x2, 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 x vamos a tener que el f de x1 tilde x2 tilde x3 tilde es igual, aquí tengo x1 por x2, vamos a tener x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado, esto sale de acá. A ver, vamos a hacer todo el cálculo mejor, entonces, de frente, tengo x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado, todos con su tilde, muy bien, x2 por x3, x2 por x3, esto nosotros vamos a tener más x1 tilde x3 tilde menos x3, x2 tilde x3 tilde, x3 por x1, aquí vamos a tener más x1 tilde x3 tilde más x2 tilde x3 tilde, muy bien, eso es lo que nosotros tenemos, esto va a ser igual a lo siguiente, ahora sí, voy a agrupar los términos semejantes, x1 al cuadrado, voy a poner primero x1, x3, x1, x3, tengo más dos veces x1, x3, menos x2, x3, más x2, x3, se va, y menos x2 tilde al cuadrado, esto es lo que nosotros obtenemos, ahora vamos a trabajar con esto, vamos a trabajar con esto. Jóvenes, en algunos casos, en vez de colocar x1 más x2 y x1 menos x2, suelen colocar esto por un medio, y todo esto, es decir, dividido cada uno de estos entre dos, para reducir algunos términos dobles que pueden aparecer, pero el resultado es análogo, no es el mismo, es análogo, porque hay que tener en cuenta lo siguiente, formas canónicas son varias las que podemos tomar, vamos a ver a dónde nos lleva esto, bien, entonces, esto, va a ser igual, aquí tenemos, x1 tilde, más, no tengo x2, tengo solamente el x3, x3 tilde, al momento que desarrollamos, aquí yo tengo que restarle menos, menos, x3 tilde, al cuadrado, que es el término que aparece esto, y menos, x2 tilde, al cuadrado, bien, aquí ha salido bastante fácil, tenemos entonces, que f de y1, y2, y3, es igual a, y1, al cuadrado, menos, y2, al cuadrado, menos, y3, al cuadrado, muy bien, donde, y1, es igual a, x1 tilde, más, x3 tilde, y2, es igual a, y2 tilde, y3, ah, disculpen, a, x2 tilde, es igual a, x3 tilde, esto, es igual, ahora, reemplazo los valores iniciales, x1 tilde, x1 tilde, es igual, y aquí tenemos que despejar, vamos a ver, de aquí nosotros tenemos que, el x1 tilde, es igual a, x1 tilde, es igual a, x1, menos, x2, sobre 2, por eso les decía, que en ocasiones, aquí le ponen el 1 medio, en esto, en esto le ponen el 1 medio, para que no aparezcan acá, entonces, volviendo acá, tenemos, que esto es igual a, un medio, x1, más, un medio, x2, y, más, x3, esto es igual a, el x2 tilde, simplemente es un medio, un medio, x1, menos, un medio, x2, y esto, simplemente es igual a, x3, por lo tanto, si queremos nosotros escribirlo en forma matricial, vamos a tener que, y1, y2, y3, es igual, y aquí la matriz que tenemos que escribir, es igual a, un medio, un medio, un medio, uno, un medio, menos, un medio, cero, 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 uno, x1, x2, x3, jóvenes, ¿quedó entendido el método? x1, x2, x3, fíjense, puede usar cualquier otro, pongamos lo siguiente, supongamos que el, x1, con sombrerito, va a ser, eh, igual a, x1, más, no, vamos a, este es al revés, disculpen, x1, es igual a un x1 sombrerito, más x2 sombrerito, más x3 sombrerito, x2 sombrerito, x2, disculpen jóvenes, x2, es igual a, x1 sombrerito, más 2, x2 sombrerito, más 3, x3 sombrerito, si yo, reemplazo esto y multiplico, voy a obtener cuadrados, ¿está claro o no? Porque este producto, x1 por x2, en este caso, me da, x1 al cuadrado, más, y aquí tengo, x1, más 2, x1, más 3, x1, x2, más, aquí tengo, x, más 4, x1, x3, más, y así sucesivamente, ya, ya obtuve cuadrados, ¿está claro? Ya obtuve cuadrados, ya puedo aplicar el método, pero dígame jóvenes, ¿no es más fácil acá, con esto que con esto? ¿Por qué elijo esto? Porque la diferencia de cuadrados, que aparece acá, me permite, obtener, cuadrados puros, sin términos mixtos, a partir del término mixto, esa es una de las razones, simple comodidad, ¿está claro? Puedo hacer cualquier cambio de variable, que se me ocurra, y voy a obtener, una forma canónica distinta, ya no voy a tener unos acá, voy a tener otros valores, no sé cuáles, y, la respuesta también va a ser correcta, ¿está claro? Entonces, a eso es a lo que nos referimos acá. Pues, el último término siempre, igualarlo nomás a uno, ¿no? Este de acá, cualquiera, al x6, no, no siempre, a ver, veamos otro ejemplo, ¿les parece? Si fueran cuatro términos, veamos, si fueran cuatro, el x4, puede ser, x4, confundir, veamos un tercer ejemplo, ¿está bien? Veamos un tercer ejemplo, a ver, aquí, digamos, que nuestra forma cuadrática, es la siguiente, x1 al cuadrado, más 2x2 al cuadrado, más 2x2 al cuadrado, más x4 al cuadrado, más 4x1, x2, más 4x1, x3, más 2x1, x4, más 4x2, x3, más 4x2, x4, vamos a ver, ¿qué obtenemos? ¿Está bien? La verdad, no sé qué vamos a obtener, tengo aquí, la forma cuadrática, le he copiado, pero no lo tengo desarrollado, vamos a ver, ¿qué es lo que obtenemos acá? Este va a ser nuestro f de x, entonces, este f, inicial, va a ser igual, vamos a completar los cuadrados, tengo aquí, x1, y los que tienen x1, es este, 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 y este, entonces, vamos a tener nosotros, más 2, más 2, x2, más 2, x3, más x4, esto al cuadrado, voy a hacer lo que hemos venido haciendo, aquí, ¿qué es lo que obtenemos? Primero, x1, con sus términos mixtos, obtenemos, x1 al cuadrado, más 4, x1, x2, más 4, x1, x3, más 2, x1, x4, más, y aquí tenemos, 4, x2, al cuadrado, ¿está bien? entonces, voy a poner, menos 4, x2, al cuadrado, ¿qué más obtenemos acá? Voy a poner los cuadrados primero, entonces, menos 4, x3, al cuadrado, menos, x4, al cuadrado, ahora el producto doble, vamos a tener, vamos a tener, más, 4, y 2, es 8, entonces, es menos 8, x2, x3, tenemos, menos, 4, x2, x4, y, menos, 4, x3, x4, bien, esto solamente, es para completar, esto que está acá, ahora, a esto, le tenemos que sumar, más, estos términos, y, estos términos, listo, esto es lo que nosotros tenemos, vamos a acomodarlo, esto va a ser igual, voy a ir copiando nada más, para ahorrar espacio, tiempo, tenemos nosotros, esto, y aquí, vamos a tener, voy a ir acomodando, los que tienen, el x2, está bien, voy a ir acomodando, los que tienen, el x2, primero, aquí nosotros, tenemos, menos, 4, x2, digamos, tenemos esto, donde hay x2, 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 y x2, bien, todos esos, los vamos a acomodar aquí, tenemos, menos, 4x2, más 2x2, tenemos, menos, 2, 2x2, al cuadrado, listo, ya están contabilizados, después, después tenemos, x2, x3, x2, x3, tenemos, menos, 4x2, x3, x2, x4, x2, x4, se va, se va, está bien, no hay, que nos queda, que nos queda, menos, 4x3, al cuadrado, menos, 4x3, x4, y más, x4, a ver, un momentito, disculpen, aquí tengo, este, si no hay un, x3, ya, pero, x4, y este, más, x4, también se va, en este caso, se va, listo, jóvenes, ustedes, sigan, por favor, el cálculo, que no me hay equivocado, en algo, bien, esto, va a ser igual, a lo siguiente, esto, lo vuelvo a copiar, y aquí, tengo, a ver, lo que habíamos visto, era, factorizábamos, esto, factorizábamos, y, lo dividíamos, entre un medio, eso es lo que nos decía, el método, lo que voy a hacer, es lo siguiente, voy a factorizar el 2, menos 2, voy a factorizar, y lo que nos va, nos va a quedar aquí, es un x2, aquí, si factorizo el 2, obtengo, menos, 2, x2, está claro, o sea, obtengo solamente 2, y entonces, aquí le voy a poner, x3, al cuadrado, de esta forma, si yo multiplico, esto, elevo al cuadrado, obtengo esto, y obtengo este término, y voy a tener, un x3 al cuadrado, y menos 2, está bien, aquí voy a tener, entonces, tengo que sumarle, más 4, x3 al cuadrado, ya tengo, esto, ahora, tengo que sumarle, lo otro, que nosotros, que nos queda, voy a sumarlo, de esta manera, y, este que está acá, listo, entonces, ya tenemos, esta forma, vamos copiándolo, esto, ya lo podemos copiar, tal como está, igual, y, aquí nosotros, vamos a tener, esto, vamos primero, a acomodarlo, tenemos, más, ah, disculpen, fíjense, este, y este, son iguales, nos queda, solamente, el menos, 4, x3, x4, ah, entonces, aquí, ya que tenemos, que trabajar, solamente, con esto, vamos, a hacer el cambio, que hemos hecho, hace un momento, aquí vamos, a considerar, nosotros, lo siguiente, de x3, va a ser, igual a, x3, más, x4, y, x4, va a ser, igual a, x3, menos, x4, a ver, aquí, en este caso, voy a poner, aquí el un medio, para ver, que se obtiene, entonces, aquí nosotros, podemos decir, de que el, x3, con su tilde, es igual, a la semisuma, la suma, de x3, más, x4, y, tenemos, que el, x4, con tilde, es igual, a, x3, menos, x4, muy bien, entonces, introducimos, este cambio, nosotros, aquí, vamos a copiar, esto igual, y, al momento, que reemplazamos, aquí, obtenemos, 4, que multiplica, a estos productos, entonces, tengo, x3 al cuadrado, y, x4 al cuadrado, entre 4, y con este 4, se van, que es lo que vamos a obtener, entonces, vamos a obtener, el menos, se mantiene, menos, x3 al cuadrado, más, x4 al cuadrado, jóvenes, si yo no ponía el 2, aquí, aparecía un 4, y un 4, está claro, y también, era correcto, no, hay una, única, forma, canónica, entonces, vamos a ver, que es lo que obtenemos, vamos a poner, finalmente, esto es lo que estamos obteniendo, tenemos, de que el f, de y1, y2, y3, y4, es igual, esto le voy a llamar, y1, y1 al cuadrado, menos 2, y2 al cuadrado, menos, y3 al cuadrado, más, y4 al cuadrado, donde, y1, ah, disculpen, aquí, me he equivocado, en algo, más que he equivocado, y4, es, tilde, tilde, está claro, eso hay que tenerlo claro, tilde, tilde, entonces, y1, es igual, a, x1, más, 2, x2, más, 2, x3, más, x4, y2, es igual, a, menos, 2, x2, menos, 2, x3, y3, es igual, simplemente, a menos, es igual, a, x3, tilde, y, x3, tilde, es esto, que está acá, entonces, esto es igual a, x3, más, x4, y4, es igual a, y4, tilde, que es, x3, menos, x4, y, nosotros, tenemos, en forma, matricial, nuestro cambio de base, o, nuestro, nuestra transformación, de coordenadas, toma la siguiente forma, está bien, toma la siguiente forma, disculpen, x4, esto, es igual, y aquí vamos a tener, 1, 2, 2, 1, 0, menos 2, menos 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, menos 1, x1, x2, x3, x4, jóvenes, ¿quero entendido? Ahora, fíjense, que si acá, yo tomaba, no tomaba el 2, aquí obtenía 4, 4, y era, un poco distinta, nuestra transformación, y nuestra forma canónica, no existe una única forma canónica, ¿está claro? No existe una única forma canónica, aquí, observación, no existe una única forma canónica, son muy variadas, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? No, profesor, usted me llama. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, ahí podemos quedar, el día de hoy, muchas gracias. Gracias. profesor, profesor, ¿por qué? Gracias.